hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la jornada 27 del campeonato bexson 2023 colo colo recibirá a unión la calera el cacique llega a este juego tras vencer 1 a 2 frente a magallanes mientras los cementeros vienen de caer 2 a 4 ante guachipato este encuentro está programado para el día domingo 12 de noviembre a las 5 y 30 de la tarde hora de chile el real madrid desmintió negociaciones con kilian mbappé a través de un comunicado el club merengue aclaró los rumores de las supuestas negociaciones con el delantero francés ante las informaciones emitidas y publicadas recientemente por diferentes medios de comunicación en las que se especula sobre supuestas negociaciones entre el jugador kilian mbappé y nuestro club en real madrid quiere manifestar que estas informaciones son rotundamente falsas y que no se han producido dichas negociaciones con un jugador que pertenece al parís saint germain finalizó si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo